Nada más apropiado para adentrarnos en esta historia de vida que empezar por aquí. La alta cordillera, el lugar de la hazaña, el sueño de vida del general San Martín, su consagración como guerrero, como estratega militar, su coronación como el patriota que llevó a su ejército de un océano al otro buscando y logrando la libertad de medio continente americano. Este es el Paso de los Patos, la ruta seguida por el general San Martín para cruzar a Chile. Todo esto que vemos es lo que vio el libertador José de San Martín hace 202 años. Nada plano hay en esta inmensidad y esta loca geografía fue el lugar de la hazaña frente a estos filos cumbrereños que son bellos y espeluznantes a la vez. Jugó su destino el padre de la patria. Fue por aquí que el hombre, aún enfermo, exhausto, llevó en alto la bandera de sus ejércitos. Por aquí mismo, sí, porque el general tenía un sueño y se puso al frente de la empresa e hizo multiplicar el sueño por miles y miles y así abrió el camino para hacer realidad la patria. Pero mi afán por seguir esos pasos del libertador, voy ampliando mi derrotero que nos va a llevar a la humilde cuna de su nacimiento, al pueblito de Yapeyú, recostado sobre el río Uruguay, en la provincia de Corrientes. Ellos, los granaderos, fueron su ejército de élite que él creó de la nada. Les dio orden, les impuso profesionalismo, los dotó de mística, les inculcó arrojo, valor y estrategia para asombrar al mundo desde su primer combate a orillas del río Paraná, allí enfrente del convento de San Lorenzo. Y allí mismo estuve. Allí imaginé la única batalla que el general peleó en Argentina. Todo lo que vi allá, en esas barrancas y en ese convento, huele a gloria. Pero también vi al San Martín político en Mendoza, su provincia adoptiva. Allí, donde fue un gran gobernador y mientras preparaba su formidable máquina guerrera para atravesar los Andes, en el campo de El Plumerillo. Y por si fuera poco este largo camino introductorio, también crucé el océano. También fuimos a Francia, hacia la costa de Normandía, hasta el último domicilio del general en la tierra, su casa de Boulogne-sur-Mer, que hoy cuida, como todos los lugares donde su historia nos marcan hechos relevantes, claro, un granadero argentino. Este es un viaje para ir tras los pasos del hombre que nos dio la libertad, nada menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que cruzar toda la provincia de Corrientes, desde el río Paraná hasta el río Uruguay, para llegar al pequeño pueblo de Yapeyú. Voz guaraní, que para algunos significa paja amarilla, para otros, fruto maduros, y para otros, allí, donde sopla el viento. Desde la entrada al pueblo de menos de dos mil almas, se respira el espíritu sanmartiniano. El pueblo fue fundado en 1627, con el pomposo nombre de Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú. Para llegar al lugar al que todos los viajeros quieren llegar y se detienen, hay que atravesar un parque y cruzar bajo un arco trunco, que simboliza la ausencia de los soldados correntinos que murieron allá en la Guerra de Malvinas. Y el arco no está completado porque las islas todavía siguen usurpadas por el Reino Unido. Allí sí está el templete blanco frente al río. No bien uno traspone la puerta, aparece la imagen gallarda y altiva de un granadero. Firme, decidido, impertérrito frente a fotos, cámaras y flashes, el soldado cuida las ruinas de lo que fue la casa natal de su jefe histórico, el general San Martín. Me dice la directora del templete, que es hoy Monumento Histórico Nacional. Estamos en el templete, casa natal general San Martín. Este templete fue construido especialmente para cubrir la casa donde nació el general San Martín. ¿Lo que se ve son las ruinas de la casa aquí adentro? Claro, tenemos un tercio de la casa, tres habitaciones. Originalmente la casa tendría diez habitaciones en forma de L, con patio interno amurallado, con caballerizas, y huerto y quinta también todo amurallado, porque cumpliría la función de tambo la casa en el periodo jesuítico. La casa es parte de la reducción jesuítica. El tambo era una casa para separar los visitantes, en este caso los españoles, que venían a comprar, a negociar desde Buenos Aires con los jesuitas, para que no tuvieran contacto con los nativos. Los padres de San Martín llegaron a Yapeyú después de que en 1767 el rey Carlos III expulsara a los jesuitas de América. Después de la expulsión de los jesuitas, se dividió el territorio. Los 30 pueblos de las misiones de Guaraníes se dividen en departamentos, y en cada departamento el gobierno de Buenos Aires designa un militar español para administrar. Comienza la etapa de los tenientes gobernadores, que en el caso de Yapeyú tuvo ocho tenientes gobernadores consecutivamente. El don Juan de San Martín fue el segundo, llega en 1781, con Gregorio Amatorra y tres hijos nacidos en la banda oriental. Aquí nacieron dos más, ¿no? Dos hijos más. Justo Rufino en 1776 y José Francisco en 1778. Bueno, aquí nació entonces, en estas ruinas, José de San Martín. Aquí nace José Francisco de San Martín y es bautizado también en Yapeyú, en el templo de la reducción de Yapeyú. Y vivió pocos años, ¿no? Juan de San Martín es relevado al cargo de teniente gobernador. Vuelve al batallón de voluntarios españoles en Buenos Aires a principios de 1781. O sea, ¿cuántos años? O sea, sí, estaría cumpliendo tres años cuando deja Yapeyú, José Francisco de San Martín. Yapeyú, en manos de los jesuitas al frente de la reducción, llegó a contar con ocho mil habitantes. El padre de nuestro héroe, Juan de San Martín, alcanzó el grado de capitán, pero la familia fue llamada a Buenos Aires después de algunos años y todo el pueblo correntino fue destruido por los bandeirantes portugueses, los piratas portugueses, que buscaban mano de obra indígena para venderlos como esclavos. Los padres del general San Martín vuelven, cuando vuelven a Europa, en 1784 llegan a España, ¿no? José Francisco de San Martín tenía seis años de edad. José Francisco de San Martín ingresa con ocho años al Colegio de Nobles de Madrid. Con once inicia la carrera militar en el regimiento de Murcia. Sí, claro. Y tenía, sí, tenía 18 años cuando fallece don Juan de San Martín en Málaga. Con los años, Yapeyú fue refundada por colonos franceses y en 1900 se tomó en cuenta que el lugar tenía connotaciones históricas importantes. La tradición oral indicaba que en esas ruinas había nacido el padre de la patria. Las ruinas se rescatan en 1899 y el templete, o sea, fueron visitadas a la intemperie, venía el ejército, acampaba aquí en la zona, en el lugar, para cuidar de la maleza, en fin, hasta la construcción del templete. Así que el gobierno nacional ordena la construcción del templete. En 1936 se inaugura en el 38, el templete, dos años de construcción. Hay una urna con los restos de los padres de San Martín que fueron traídos desde España y depositados en el templete en 1998. Después de recorrer en silencio el templete, los visitantes esperan el fin de la Guardia de Honor a cargo del granadero. Todos los días tenemos la Guardia de Honor de Granaderos, tres horas por la mañana y tres horas por la tarde. vienen a caballo desde el regimiento. A las 12 ahora vuelve a caballo al regimiento. Son del destacamento Yapeyú. Es el único destacamento fuera de la provincia de Buenos Aires. O sea, el destacamento Yapeyú es un cuerpo de 30 granaderos, del regimiento de granaderos a caballo. Dejamos el lugar natal de San Martín y cruzamos buena parte de la geografía argentina para llegar a Mendoza, donde el general vivió el doble rol de político y militar. El lugar es el portal de entrada al campo de instrucción El Plumerillo en el departamento Las Heras. En resumen, aquí el hombre preparó a su ejército libertador. Me recibe Guillermo Barleta. Y acá es la cuna, acá es donde se formó el ejército de los Andes y entre distintos elementos que componen la experiencia aquí en el campo histórico, tenemos desde la parte ceremonial, protocolar o histórica más estricta, también tenemos una parte más evocativa, más donde nosotros buscamos interactuar con los turistas y transmitir de la forma más didáctica posible las situaciones que se vivenciaban en la previa a la partida del ejército de los Andes. ¿Cuántas personas llegaron a vivir acá en esta especie de gigantesco campamento? Bueno, la historia habla de unos 5.000 soldados aproximadamente que estaban en esta etapa de preparación. Aquí en este campo sacrosanto, Guillermo me presentó al historiador Juan Calabria. Él quiso de movida contarme cómo fue la gestión de San Martín como gobernador de Cuyo. Es decir, el San Martín casi oculto, el que menos se conoce, el San Martín político. San Martín en las cartas a Tomás Bodo y Club en varias veces le decía, usted sabe que soy un tosco político y que de todo sé nada y de lo que menos sé es de política. En septiembre de 1814, San Martín asumió como gobernador de Cuyo. Para poner las cosas en contexto, su idea ya era liberar los países de América. Había descartado ir a dar batalla por Jujuy y el Alto Perú hasta Lima porque ya habían fracasado batalla tras batalla en ese intento Rondó y Manuel Belgrano. Decidido entonces a cruzar los Andes, él emprendió la preparación de su ejército cerca de la cordillera y también se ocupó de instruir a la población civil para que se le haga carne a ellos también esa idea. San Martín durante dos años convirtió a Cuyo en un Estado presente que le iba a dar todos los recursos necesarios y para eso tomó medidas económicas, de educación, de salud, de obras viales civiles que hicieron de Mendoza y de Cuyo una provincia conectada con el resto, por ejemplo, prodigó las postas, mejoró los caminos entre las postas y además tomó medidas económicas que permitieran, por ejemplo, extender la superficie irrigada y extender los cultivos. Fue un buen político. Y un buen administrador. Sí. Estableció una aduana interna. Pues Redón no le gustó mucho desde Buenos Aires. Él estableció una aduana en Mendoza que cobraba a todos los productos que ingresaban de afuera. ¿Por qué? Porque necesitaba recaudar. Porque el ejército iba a ser una gran máquina de guerra pero que necesitaba recursos. Cuando llegó al Plumerillo, San Martín contaba con apenas 30 soldados y 900 milicianos. Para formar el ejército, ordenó el reclutamiento de todos los varones cuyanos entre 14 y 45 años hasta llegar a alistar a 3.800 soldados, 1.400 auxiliares, 3 generales, 3 generales, 28 jefes de cómo era esto en aquel tiempo. En aquel tiempo. Es una reconstrucción, una... Buscamos evocar lo que era en ese momento y nada, acá lo que se busca transmitir, de contarle a los chicos o a los turistas era un poco, aparte de hablarle de la estrategia o de algunos detalles particulares de la historia... ¿Cómo vivía? Claro, cómo vivía y la austeridad que tenía el general San Martín en el momento de su paso por este lugar. ¿Esto, por ejemplo, que se supone que es un escritorio? Un escritorio donde él escribía sus bandos, donde escribía las cartas, donde escribía sus órdenes, y las transmitía, ¿no? Y así como está esta barraca, este lugar así, barro y adobe, ¿no? Adobe. Sí, claro. Adobe, techo de caña. Sí. También, bueno, en otras... Hay otras barracas también. Hay otras barracas también. ¿Qué se ven allí? Y se cuentan historias del día a día de los soldados, lo que comían, cómo era un día en el campo de instrucción. Mucho loco, ¿no? Mucho guiso. Habían guisos, charquis, había ceboda, la carne salada seca. La carne salada seca. Sí. Bueno, se cuenta un poco cómo era el día a día, el entrenamiento, las horas de entrenamiento que tenían. Y luego... Acá fundían los cañones también. Acá se trabajaban las balas, sobre todo las municiones, eran las que se fundían. Y luego en otra de las barracas lo que se termina de interpretar o de contar es un poco la estrategia, cómo se abrieron los distintos pasos, se habla un poco también del armamento, el tipo de los uniformes. Pero mientras en este campo los soldados aprendían a ser guerreros, el gran jefe era un estratega militar que convivía con el político operativo. Y es increíble porque él llega a Mendoza y al segundo día de haber llegado a Mendoza, cuando el cabildo ya lo recibe y acepta, los cabildantes aceptan el despacho de gobernador y ya lo reconocen como tal, a los dos días San Martín empieza a saclar las primeras proclamas y decretos. ese medio año de 1814 va a ser muy fructífero para la gobernación de Mendoza porque claro, San Martín necesitaba en poco tiempo organizar la provincia y dejar la lista en pie para que fuera el Estado que le iba a dar los recursos. Ahora, a partir de ese momento más allá de las obras que hizo como gobernador empieza en paralelo con los preparativos militares. La formación del ejército de los Andes y durante mucho tiempo hasta agosto de 1816 va a cumplir la doble función la de jefe y formación del ejército de los Andes y la de la gobernación civil de Cuyo. Eso hizo que San Martín tuviera un desgaste muy grande. Él empezaba a cuatro y media de la mañana su trabajo y terminaba a las 20 horas. Su cuaderno de tareas que sería como una agenda hoy en día cuando uno lo lee es increíble es una actividad atrás de otra. Creo que primero un nombre muy ilustrado me asombra por lo... pese a lo que uno podría pensar un nombre de acción y lo era al mismo tiempo era un intelectual y lo muestra a los más de 700 libros con los que viajó durante toda su vida por todas sus campañas y recordemos que de su biblioteca personal surgieron tres bibliotecas públicas se fundaron la de Mendoza la de Santiago y la de Lima. San Martín llegó a decir que es mucho más importante la biblioteca que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Qué frase, ¿no? fueron dos años como gobernador que le cambiaron el rostro a la ciudad cuyana. Indudablemente uno ahí descubre un San Martín muy distinto a ese gran libertador y a ese gran militar pero descubre un político y un administrador efectivo. ¿Y cuánto tiempo estuvo como gobernador antes? Dos años, Mario. ¿Nada más? ¿Nada más en dos años? Sin reelección. Sin reelección. Pero además siendo un gobierno duro porque hacía confiscaciones a los vecinos les pedía lo que no teníamos así mangada, digamos. Todo el tiempo hay anécdotas iba por la Alameda un paseo que todavía se conserva en Mendoza y le decía don José no se olvide ir a verme doña Rosa espero los zapallos espero los ponchos las mulas ya lo van a ir a visitar por supuesto algún piquete de granadero alguno que no habrá querido colaborar se habrá parado en la puerta de alguna casa pedir las cosas de otro modo pero en general el pueblo de Cuyo respondió es decir que encima fue un gobernador querido y admirado por Cuyo pero en ese tiempo de gobierno y de preparativos de guerra San Martín fue el mentor de una cosa fundamental declarar la independencia en Tucumán desde Mendoza él fogoneó a los representantes de otras provincias para que apuraran esa declaración pese a la renuencia de algunos desde acá se va a armar la independencia desde acá se va a armar la fórmula jurídica recordemos que Medrano junto con Tomás Godicruz van a redactar lo que va a ser el bosquejo del acta de la independencia y desde acá se va a dar la libertad al continente mientras tanto Buenos Aires salvo algunos no colaboraban mucho con esta idea porque estaba muy inmerso en las luchas digamos así fratricidas hay que entender que es cierto Buenos Aires había sido el único foco revolucionario de América que se había mantenido en pie Buenos Aires estaba exhausto había sostenido la guerra eso es indudable y ya quería comenzar a ocuparse de sus propios asuntos además de la guerra unitaria y federales que ya se había entronizado sin embargo San Martín logra el consenso de los principales líderes porque él necesitaba votos las cartas a Belgrano y a Güemes fue toda una forma de juntar votos en el Congreso de Tucumán para lograr forzar la independencia y los números no eran muy favorables y San Martín desde Cuyo lo sabía por eso esa red que él teje de contacto con todas las provincias Así como me nutrí de esta historia fascinante en Mendoza anteriormente había despertado mi curiosidad la gesta sanmartiniana cuando viajé a San Lorenzo allí donde el regimiento de granaderos a caballo tuvo su bautismo de fuego y bajo los arcos del histórico convento había escuchado atentamente al director del museo el museo conmemorativo de aquel combate Lo que podemos visitar en el convento son distintos ámbitos distintos ambientes donde se desarrollaron esos hechos heroicos lo primero que podemos ver al llegar al museo es la antigua capilla que ahora está conservada como sala de arte sacro en esa capilla se rezó el tedeum luego del combate en acción de gracias y también por los caídos en el combate para rezar por las almas de los fallecidos sobre la capilla después se va a observar yendo al patio del convento la espadaña que está o el campanario desde el cual San Martín realizó el avistaje del desembarco realista en la madrugada del 3 de febrero de 1813 eran varios barcos eran 350 oficiales de tropa estamos hablando de barcos de no demasiado calado para poder moverse en el río barcos fluviales con asiento en Montevideo pero con armamento sí, sí, sí claramente armados y era una expedición militar recorro el museo San Martignano los pasillos sombríos la humedad los techos cóncavos las celdas los ventanucos que apenas dejan filtrar la luz del sol y me voy hacia atrás en el tiempo a esa noche de vigilia al 2 de febrero San Martín ha llegado al convento y ordena silencio faltan apenas horas para el bautismo de fuego me dice Ángel lo que observo en la gente que viene a visitar el convento la emoción que siente es como uno se penetra en la historia aquí es como si uno se mete en el túnel del tiempo y empieza a rememorar episodios que hacen a nuestra historia grande estamos en el campo de la gloria ¿qué significa eso? este espacio que ha sido preservado para la historia argentina y para la memoria argentina es el lugar exacto del combate es decir acá nosotros estamos en el mismo lugar quizá en el que San Martín cayó bajo su caballo en el que Cabral en el que me pone cierta cierto escalofrí eso es el gran valor de preservar estos lugares porque son lugares que transmiten al alma sensaciones fantásticas hubo un ataque de pinzas el ataque de pinzas el clásico movimiento al cual se va a hacer afecto Juan Lavalle el hombre de las grandes cargas de caballería que salvaron la independencia americana la espada sin cabeza la espada sin cabeza y que al abrazar de ambos lados provocó el desconcierto y pensemos que estamos 3 a 1 en cantidad de hombres en contra claro por supuesto los que desembarcan son infantería y San Martín inicia ahí la tradición para el ejército argentino que es la de tener una caballería San Martín era sumamente moderno había estudiado todo lo que pasó en las guerras napoleónicas es decir que él plantea combates a una escala menor pero con todo el desarrollo estratégico que ya en la en la Europa de ese tiempo había mostrado que era lo que había que hacer desde San Lorenzo el genio de San Martín no paró de crecer cruzó los Andes liberó Chile liberó Perú y se apartó de las guerras civiles pero al hombre no le tembló la mano para enfrentar a sus viejos camaradas de armas de Europa cuando estaba en juego la libertad de los pueblos de América La prueba más difícil de mi derrotero siguiendo la ruta del general tuvo lugar cuando crucé los Andes a principios de 2016 enfrente tenía la cordillera y pensé su tropa soportó temperaturas de 30 grados de día y 15 bajo cero de noche un cura fray Luis Beltrán creó la fábrica de pólvora y se ocupó de fundir cañones y de hacer balas un médico el único el doctor James Paroisien acompañaría al ejército San Martín arrastraba problemas pulmonares más otros padecimientos como el reuma y una úlcera estomacal que lo hacía vomitar sangre la mayor parte del viaje lo hizo en un camastro doblado por el dolor mi cruce fue más aliviado no desprovisto de riesgos pero prudente y con mucho sabor a aventura hace 199 años el hombre salió de Mendoza del asentamiento del Plumerillo donde creó y entrenó al ejército de los Andes y atravesó cuatro cordilleras antes de combatir contra los españoles y liberar a Chile yo muy temprano estoy haciendo ahora ese camino estimo que será una de las grandes aventuras exploratorias de mi vida no hay casos de un ejército cruzando una cordillera tan alta y de manera tan exitosa si el cruce de Bonaparte en 1796 usa una parte de los Alpes un poco más baja y más descansada y el cruce de Bolívar en 1821 1921 que es mucho más complicado también es mucho más largo y no es tan exitoso si tiene más pérdidas el cruce de San Martín la característica que tiene que está bien armado bien estructurado se lleva en término y con muy pocas bajas comparada con la cantidad de gente animales y elementos que cruza este camino termina en un paraje llamado Manantiales donde un campamento temporal que incluye a expedicionarios hombres y mujeres soldados de gendarmería y ejércitos más los baqueanos están en un creciente proceso de agitación observando el ajetreo que me rodea es que empiezo a conectarme con lo que nos espera sin perder nunca de vista que hace dos siglos ese muro colosal de miles de metros de altura que tenemos enfrente lo atravesó un ejército comandado por un hombre que estaba enfermo San Martín tenía un problema de úlceras duodenales y tenía algunos otros problemas básicamente eran digestivos los problemas úlceras perforadas duodenales que le producían derrames de sangre es decir que se le sangraban las úlceras y lo tenían a mal traer o sea que la altura tampoco le debe haber favorecido no la altura obviamente no lo ayudaba no ayudaba a cicatrizar ni ayudaba a mejorar la situación aparte la tensión y los nervios y el estrés diríamos hoy en día de la campaña no lo ayudaban en salud pero el primer cruce lo hace relativamente saludable un soldado toca la corneta es la orden de partida hombres y bestias enfilan hacia la majestuosa cordillera de los Andes de a poco el centenar de expedicionarios se va acomodando y hasta se diría que los propios animales mulas y caballos hacen el trabajo siguiendo un camino imaginario solo por ellos conocido cruzamos una y otra vez el río que a veces se llama de una manera que a veces se llama de otra el ejército de los Andes hizo exactamente lo que nosotros estamos haciendo con otras comodidades eso está claro porque hay que pensar que los españoles mandaban en Chile en aquel momento y ellos tenían un ejército muy profesional y descansado por eso me cuesta creer lo que este hombre hizo con sus soldados lo que San Martín hizo con ellos a los que preparó concienzudamente el Mendoza porque los realistas esperaban este cruce San Martín cruza los Andes por seis pasos distintos es decir el ejército de San Martín está desparramado en seis pasos paso principal por San Juan Vallehermoso Los Patos la segunda columna por Uspallata Las Cuevas hoy el día el Cristo Redentor y dos columnas suplementarias al norte y dos columnas suplementarias al sur los realistas no sabían cuál era la columna principal hasta que no la tienen adentro de Chile entonces la idea la genialidad de San Martín es hacer eso que se llama la guerra de Zapa engañarlos a los realistas y decirles van por el sur van por el norte van por acá y lo que logra es que los realistas se atomisen es decir estiren todo su ejército a lo largo de la cordillera al lado de Chile no porque no saben eficientemente por dónde va a pasar y cuando se enteran por dónde viene el grueso apuran y tratan de concentrar todo en Chacabuco pero ya es tarde la caravana avanza en fila india un sol potente acompaña nuestra marcha para alguien no acostumbrado a montar durante horas la travesía no es nada fácil el cuerpo la empieza a sentir sobre todo porque empezamos esta historia a 2.500 metros de altura y así llegamos andando al tranco a los 2.900 y a los 3.000 y entre el tironeo de los caballos el baile sobre la montura la presión que el jinete debe hacer sobre los estribos y el aire enrarecido el viaje se transforma en un avance silencioso solo se escucha el rítmico apoyo de los cascos sobre el pedregal alguien ordena después de horas de subir y subir el primer descanso que llega como un alivio una pequeña quebrada con algo de verde para comer estirar las piernas y ajustar las hinchas de los caballos él sale de Plumerillo hace una serie de maniobras muy interesantes previamente un parlamento con los indios en el sur de Mendoza para pedirles permiso para cruzar por ahí ¿por qué? porque fue la forma que tuvo él tuvo un parlamento con centenares de caciques le fue a pedir permiso y él sabía que algún cacique lo iba a traicionar e iba a ir a Chile a decir San Martín pidió permiso para pasar por allá entonces la mitad del ejército que estaba afincado en Chile se dedicó a defender por el sur después algunas escaramuzas planos falsos que llevaban sus espías que eran contra espías y decidió es muy interesante una figura que la Argentina no ha recuperado lo suficiente que es Álvarez de Condarco el gran estratega el gran podríamos decir agrimensor de la campaña porque él cruzaba permanentemente los Andes hablaba con los españoles respondía sin dudas a San Martín y así lo fue convenciendo a los españoles de cosas diferentes y se conoció de memoria la cordillera a tal punto que dibujó los mapas por los cuales se pudo cruzar los Andes San Martín llevó adelante con gran éxito lo que llamó la guerra de Zapa que vendría a ser algo así como una guerra de nervios así tuvo infiltrados en el ejército realista en Chile agentes de espionaje y de contraespionaje difusores de rumores y él mismo sabiendo que era espiado enviaba información falsa Álvarez Condarco le dice bueno entonces vamos por Uspallata que es el más fácil no no cuál es el más difícil me dijo los patos vamos por ahí última parte del viaje hasta un lugar llamado Trincheras de Soler varias horas con el caballo al paso la misma fila india la larga caravana entre los cajones de los Andes ahora sí el poncho es más que necesario porque seguimos subiendo puedo presentir en los precipicios que se abren a nuestro paso la proximidad de las cumbres más altas y además porque el viento y el frío se acentúan hasta que extenuados pero felices los integrantes de la caravana van llegando al campamento que ha sido previamente armado por el apoyo logístico del ejército y la gendarmería esto se llama La Fría según los baquianos pero históricamente es Trincheras de Soler claro porque San Martín Soler era Soler era un jefe en el que él confiaba mucho y lo tenía como subjefe de Estado Mayor y por la historia argentina no lo ha recuperado como figura entonces él iba adelante buscando chusear a los españoles descubrir si había alguna partida si y la hace emboscada porque esto está todo encajonado mirá mirá lo que es claro claramente y además no solo San Martín conocía estos pasos por supuesto los chilenos también históricamente desde muchos años recordemos que hasta 1776 Mendoza San Juan y San Luis dependían políticamente Santiago de Chile de la Capitanía General de Chile con lo cual el contacto era habitual entonces seguramente Soler se atrincheró aquí para correr alguna de esas guardias esas vanguardias españolas y después bueno fue él iba como dejando del campo libre a San Martín porque era el grueso del ejército era el grueso del ejército el que pasaba por aquí fíjate la logística nosotros somos 100 personas que viajamos y fíjate todo el movimiento que hay claro lo maravilloso y San Martín cuánto pasó San Martín pasó 4000 hombres de combate 1000 milicianos más todo el rancho y lo llevaba paso a paso es decir nosotros hemos llegado aquí están los animales de reemplazo estaba la gente preparada para sacarle la montura a los animales acá tuvieron que llegar los 4000 ponerse a trabajar darle de comer estos fueron 10 días para transportar un ejército que liberó América pienso en aquella travesía libertadora de hace casi dos siglos y creo entonces que mi sacrificio es ínfimo San Martín en esa vieja canción escolar que recordamos el señor de la guerra no hay mente militar en América más importante que la de San Martín en su historia y si nos ponemos a comparar en el mundo pensemos que Napoleón cruzó los Alpes a 2700 metros pensemos que Aníbal lo hizo a 2000 metros y no estamos en la gran altura claro llegó a los 5000 a medida que subimos el cordón del espinacito cada vez se hace más complicada la travesía hay hielo a los costados allí donde no llega el sol los expedicionarios forman una interminable fila india me pregunto cómo llevaban todo ese peso San Martín lleva todo el ejército la tropa los soldados montados en mulas para que se cansen menos o un poco montados un poco a pie y todo lo que tiene que cargar comida armamento y todo va en el lomo de las mulas o arrastrado por zorras de madera o de cueros arrastrada por las mulas entre una mula y si no se podían poner mulas una al lado de la otra había que poner una adelante y otra atrás porque el paso era muy angosto entonces entre una mula y otra bajaba un arnés como una zorra y un cuero o madera el cañón porque el cañón en la espalda de la mula la mataba porque pesa demasiado es imposible poner un cañón en la espalda de una mula cada vez cada vez que veo esa larga fila india de expedicionarios intento explicarme el paso de miles y miles de soldados determinados a pelear por la libertad es cierto pero con la certeza o la duda de que no todos iban a sobrevivir a los combates ni siquiera tal vez a esta misma montaña lo más destacable el poder del cruce de los Andes es la organización el poder organizativo de San Martín y cómo organiza el cruce y le sale brillantemente bien cómo muere poca gente en relación con la cantidad de gente que cruza los Andes porque se pierde apenas bueno apenas no es una pérdida sensible pero son 300 las bajas entre los muertos de frío desbarrancados y todo pero el ejército tiene casi 5.000 hombres es decir que pierde menos del 10% este escenario es grandioso es difícil de describir con palabras por todo lo que representa mucho más allá de la belleza y allí está la piedra sola alta como un mojón que parece señalar el punto más alto alcanzado por el ejército libertador y también por nosotros el plan es montar el ejército de los Andes cruzar los Andes independizar a Chile y de allí llevar la campaña libertadora al Perú que era el final del plan y porque él se dio cuenta que era imposible ir por el Alto Perú precisamente con la experiencia de Belgrano y las campañas tres campañas fallidas patriotas por el Alto Perú se dio cuenta que era imposible ir al Alto Perú y la cordillera era un muro gigante pero la distancia era más corta y sabía que llegando del otro lado y derrotando a los realistas se podía tener un lugar de donde planificar cómodamente una campaña naval desde la campaña anfibia hacia el Perú el trompa alienta a la caravana todos estamos cansados pero ansiosos por llegar al límite con Chile allí nos esperarán los jinetes del país vecino para recordar la gesta emancipadora como siempre para darle un respiro a la caballada y para estirar nosotros las piernas hacemos un alto en el camino el día no podía ser más radiante otra de las cosas que aprendí en esta travesía es la verdadera dimensión política de esta legendaria proeza militar porque para hacer el cruce de los Andes es que declaramos previamente la independencia el 9 de julio de 1816 en la casa de Tucumán ¿por qué? porque no se podía hacer una cosa sin la otra el cruce de los Andes requiere la declaración de independencia de Tucumán para tener la característica de ejército libertador San Martín es el que pide a gritos y logra que sus diputados y logra ponerse de acuerdo con Puerredón que es el director supremo para que se declare de una buena vez la independencia porque necesita la declaración de independencia para que su ejército no sea un ejército de una colonia sublevada que invade una colonia ocupada por la metrópoli sino el ejército de una nación soberana que va a ayudar a la independencia de una colonia en poder de la dominación extranjera así fue que esta historia empezó a llegar a su fin cuando llegamos a un gran terreno playo donde nos esperaban los expedicionarios chilenos con sus banderas porque de este modo se han puesto de acuerdo las autoridades de uno y otro lado para evitar los trámites migratorios y los cambios de caballada por las regulaciones que existen en ambos países este es el modo los dos pueblos se encuentran en el hito fronterizo para honrar la memoria de sus próceres se recuerda que el general chileno O'Higgins derrotado por los españoles se puso a las órdenes de San Martín en Mendoza para integrar el ejército que le devolvería la libertad a Chile después de las decisivas batallas de Chacabuco y Maipú donde el genio militar de San Martín brilló como nunca antes después de derrotar para siempre a los españoles preparó la expedición a Perú donde repetiría la hazaña naturalmente que hay una gran algarabía en el encuentro se cantan los himnos de los dos países y todo adquiere tonos emocionalmente muy fuertes yo también tengo algo para decir que este ha sido uno de los viajes más emotivos de mi vida bueno el truco lo cantó alguien como ellos como todos los expedicionarios hacia lo profundo de los Andes y hacia el corazón de la gesta salmartiniana no lo voy a olvidar jamás lo que se ve a vuelo de pájaro es el dibujo de ciudad costera la playa amplia de arenas blancas y la estatua ecuestre de un héroe en su pedestal el héroe es el general San Martín y muestra a una figura femenina que representa a la república ofreciéndole una corona de laureles que simboliza la gloria para el vencedor qué linda es la sensación de caminar por las mismas calles que a paso lento seguro supo trajinar el libertador Boulogne-sur-Mer es una ciudad salmartiniana en pleno centro un fresco de antonio seguí vincula al padre de la patria que de un solo paso une a las costas de argentina y francia y lo más lindo en una calle empinada y coqueta está su casa hola buenas tardes mario cómo está mucho gusto bienvenido a la casa del general de San Martín él llega en 1848 y falleció 1850 en esta casa solamente en el segundo piso porque él alquilaba el segundo piso toda esta casa se mantiene original o sea esta escalera por donde estamos subiendo ahora nosotros ha subido el general San Martín por aquí ¿y cuánto hace que estás aquí dos años y vivo aquí con mi esposa yo vivo en esta casa ¿cómo te has sentido estos dos años? extraordinario disfruto mucho de la casa porque bueno tengo el honor de vivir aquí ¿no? yo como le digo a la gente todos los días entro a la habitación del general de San Martín ¿qué te produce ser custodio de San Martín? es un gran honor un gran cariño y gran respeto cuidar esta casa porque no es tan solo abrir las puertas y atender a la gente sino el cariño que uno pone día a día en esta casa porque yo soy la única persona que trabaja aquí porque muchos argentinos cuando vienen me dicen y el resto de la gente no hay sos el último soldado del general San Martín bueno es algo que me pregunto que deben ser muchos granaderos que tienen ganas de venir acá a cuidar la casa del general San Martín ¿cómo llegas todos acá? ah sí eso cada dos años uno concursa para venir aquí o sea yo tuve que rendir un examen ¿ah sí? claro durante una semana finalicé con un coloquio regresé a Mendoza y después me dijeron bueno aprobó se va a Francia wow y entrar a la casa es fuerte entrar a la casa me pasó a mí por primera vez cuando entró que esa energía la experimentan muchos argentinos cuando vienen dice entrar a la casa hay una energía muy fuerte en la casa una energía muy linda y eso me pasó a mí cuando entré aquí es donde vivió esta es la habitación de él así como ves los muebles ahora la misma distribución que tienen ahora así estaban cuando vivía el general San Martín él tenía su cama aquí y a todos les llama la atención lo pequeña que es la cama ¿no? porque todas las personas en esa época dormían sentadas o semisentadas ponían almohadones aquí y dormían en esta posición porque la historia dice que había una superstición que en realidad no sé si era tan superstición pero que decían que si dormían horizontales se iban a ahogar y se iban a morir con mi esposa nos dividimos un poco las responsabilidades ¿no? si bien la responsabilidad es mía ¿no? pero nuestra responsabilidad dentro hicimos que lo que es museo es mi responsabilidad y lo que es el jardín y la casa es responsabilidad de ella o sea ella trabaja en lo que es el jardín ella colabora también y aquí llegamos a una segunda a la segunda habitación histórica de que habla toda la historia argentina la habitación de Mercedita este es este es el lugar donde murió el general San Martín ah murió en la habitación de su hija aquí aquí muere el general San Martín lo que sería en esta cama muere ese día a las 3 de la tarde este reloj es el reloj original de la casa que tenían aquí y lo detienen en ese momento porque así establecía una norma en Francia que cuando una persona moría en la casa los familiares tenían que detener el reloj y él muere aquí a los 72 años de edad el monumento a San Martín dicen en Bulón Surmer es milagroso ¿por qué? porque sobrevivió a dos guerras mundiales sobre todo a la segunda cuando la ciudad que fue base de submarinos alemanes sufrió 487 bombardeos de parte de los aliados pero algunas esquirlas lo alcanzaron y quedó así como testimonio de lo único que permaneció en pie en la costa destruida de Bulón Surmer el ciudadano común de Bulón sabe quién fue San Martín saben lo que hizo y sobre todo sabe como yo le digo a todos los argentinos cuando vienen aquí saben lo importante que es para nosotros el general San Martín San Martín murió el 17 de agosto de 1850 su cuerpo fue depositado en la basílica de Notre Dame claramente la construcción más imponente de la ciudad ninguna persona va a la cripta así fallece la persona más importante de una locale va al cementerio el general San Martín le conceden el honor de ir a la cripta la cripta donde sus restos reposaron durante 11 años en una sala que conserva su busto y algunas placas forma parte del circuito San Martíniano y estaba reservada para los muertos ilustres ¿y qué dejas con la gente de Bulón Surmer? y un gran cariño porque con mi esposa no y mismo muchos amigos muchas amistades aquí hay una excelente relación y un poco esos sentimientos encontrados que uno llega a un punto decir bueno la ansiedad de regresar a la casa porque uno está en su casa su familia sus hijos nuestros hijos están en la hermosa Mendoza pero también dijo dejo muchos amigos aquí emocionado por habitar la casa del libertador sabe que está cuidando en soledad y para todos los argentinos la memoria de un prócer atípico aquel que veneran en Bulón Surmer el general que diseñó su uniforme y que liberó tres países y que renunció al poder eh orth間 en y a a a ah Gracias por ver el video.